Bien hermanos y hermanas, buenas noches a cada uno de ustedes, por eso es el trabajo mío que yo hago con los niños, por eso les pido mucho a Dios que me den fuerza, porque no es tan fácil trabajar con los niños, cuenta, es igual como un maestro, no sabe qué temperamento tiene cada niño, pero como uno de papás sabe cuál es el temperamento de su hijo en su casa, pero afuera es diferente, entonces yo le pido a Dios por estos niños que han dicho sí al servicio de Dios y al servicio de todos nosotros, especialmente en el altar y esto es el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ellos y a los que están sirviendo. Muy bien, bien entonces ya les presentamos ante la comunidad, a ver pónganse un poco de pie y vienen ahí a los hermanos por si no los conocen o no, damos un aplauso hermanos, y ustedes también le han hecho a los hermanos por si no los conocen o no, damos un aplauso y es la mejor idea que ustedes ustedes están presentando a los hijos de Dios para tener ese compromiso sirviendo como monarillos, entonces Dios los bendiga, bueno gracias ya pueden mirar por acá. Entonces vamos a decir que Dios los eligió desde nuestro bautismo o según el antiguo testamento, desde el seno de nuestra madre, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ha llamado, lo que pasa es que a veces no escuchamos la voz de Dios o nuestros papás cambian entonces las visiones que Dios te ha designado desde el principio en nuestra vida, pero Dios así es en la palabra que nos ha designado desde el principio, queremos seguir a Dios. Entonces, por eso desde su bautismo se les puso el sello con el hoyo de los catecumbres diciendo que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la fuerza de todos el Salvador en la Iglesia es la fuerza divina, no es una fuerza humana hermano, es una fuerza divina. Fuerza se le puso aquí en el pecho o el orden de los catecumbres, ¿te recuerdas? Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando se le pone la frente al Santo Cristo, dice que sea miembro de Cristo, Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Entonces uno desde su bautismo ya es un profeta, ya es un rey, ya es un Cristo más, sirviéndole eso como Jesús vino a servir y nos dio el ejemplo. Entonces hay que entrarlo con amor, con hambre, como digo uno, con sed y con alegría. Entonces que Dios los bendiga, siempre amistad, compañero, a veces nos tienen un indirecto por ahí, pues no le ponen atención. Jesús siempre ha dicho su palabra, si alguien quiere separarnos, apártense de ellos, apártense. No despreciar lo que significa ya no ponerle más atención, buscar lo que realmente vale la pena escuchar, vale la pena vivir, vale la pena estar con ellos. Es solamente Dios nos puede ayudar. Entonces que Dios los bendiga y gracias a ustedes que escucharon esta voz de Dios. Nosotros vamos a renovar su compromiso desde su bautismo, de repente la bendición de ustedes, después bendecimos la Biblia, bendecimos su vestidito. Porque aunque parece que dijo el hermano en Cristo, ¿no se va a poner dinero hoy? ¿Vamos a poner dinero hoy? Ah bueno, entonces vamos a bendecir. Nosotros vamos a bendecir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que también hermana, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ustedes, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. El neyito también, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a dejar el tiempo, no sé si tienen padrinos, papás o mamás. Pongan su vestidito, después ya puesta encima, lo vamos a bendecir. Quítate, se chompo, porque se nos va a sudar como fue yo sudando. ¿Van a ir a hacer? Algún ministro, vamos, pues de tan aigrán para su vestidito. Ese vestidito lo vamos a vender, en el nombre de Dios, nuestro Padre. Hay que respetarlo, hay que amarlo, y hay que quererlo siempre. No hay que tirarlo, no hay que apreciarlo. Yo lo quiero a mí, aunque ya está, aunque ya están un poco viejitos, igual tendrán ellos. Pero yo lo aprecio mucho, los labios y las planchas, para que se miren, joven, mi alma, ¿no? Así ustedes aprecian, porque ahí está la bendición de Dios en estos signos importantes que el mismo Dios nos dijo. Para que nos diferenciamos, ¿no? Porque somos aquellos, no tenemos estos vestiditos, entonces tenemos cualquiera, pero se diferencia solo por eso. ¿Sí? Entonces, nuestro título es, somos monovías, somos servidores, somos bendecidos por Dios, para este servicio. Así es, hermano. Solo un niñito. Ese niñito está gordito. Se va a acordar más con la palabra. Una bendición de Dios. 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 Ahora, ahora entonces, vamos a, vamos a bendecir su, su vecidito. Vamos a bendecir su vecidito. Y la vida, no hay que descuidarlo. Ese es el fundamento de nuestra fe, de nuestro compromiso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Usted siempre es su hermana. Nosotros se acuerdan. Se van acompañando en este momento. Ustedes encargados de acuerdos, ¿no? Yo mismo se encargados. Cuando toca un turno, por ahí, ahí está. Cuando toca un turno de cualquier cosa más arriba, ahí está el encargado. Cuando están cindiendo allá en todo lo viejo, ahí está. Entonces, usted también, no hay que descuidarlo. Ahí tiene que estar en presencia. Bueno. Que se acuerdan un poquito de agua. Que Dios te renueva en tu compromiso. Que estés feliz. Sintiendo esta llamada. Que el Señor te ame legal. Entonces, ahora vamos a bendecir su vecidito. Con los humanos, ¿eh? Es un servicio al Señor. Que Dios santifica. Su vecino. También sus manos. Que sean, para tocar las cosas sagradas. Las cosas de la tierra. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamente cuando vas a fundamentar. Estamos en el mes del Rosario. Viven la promadre. La Virgen del Rosario. En el tercer aporte. Y la Biblia. Que no va a ser el signo del mes. Que nos unamos todos con la Biblia. A creerlo constantemente. Entonces, vamos a estar con los humanos. Vamos a bendecir. Porque vas a tocar cosas. Cosas sagradas. Cosas bendecidas por Dios. Y por el servicio del Señor. No menos que presentamos un sacrificio a Dios. Nuestro Padre. Que Dios nos bendiga. Su vestido. Sus manos. Y toda su vida. Su fe. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia. Toma la Biblia. Juntamente con su Rosario. Y medita la palabra. ¿Va? Ya pues. En su candidato. Vamos a. Enseñar al brazo. Hermano. Vamos a su manito. Así. Así va. Que Dios te bendiga. En esas manos son señales. Que el Señor. Bendice a tus manos. Purificarlos. Como hoy decía. La Biblia. ¿Va? Purificar. Dios santifica y purifica. Y. Que Dios te bendiga. En el nombre de la fuerza. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Toma la Biblia. Para meditarlo. Para leerlo. Despacito. No vas a pasar rapidito. Oro. Despacito. Meditar. Orar. Cantar con la palabra. Buscar un santo. Cosas que se sientan. Acogidos. O sea. Son felices. Estando con el Señor. A ver. Mito. Ponga su manito. Que Dios te bendiga. En este ministerio. Que Tomás. Ante Dios. Y ante la Iglesia. Que purifique tus manos. Que vas a. Tocar. Y agarrar cosas. Sagradas. En el reglado. Se presentan. Las cosas para bendecidos. Que transforman. En cuerpo y sangre de Cristo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre. El Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma su Biblia. Con toda fe. Con toda cariño. Con todo amor. Con toda responsabilidad. Amén. 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 No se las digan en la puerta de los hijos. Saludos. Amén. Esta es una bendición. Muy bien. Ya estamos recientes entonces, bendillitos. Vamos a lavar su candelita. ¿Dónde está el sirio? Vamos a ver hermanos de la cabeza de la... ...convejece. O sea, iglesia de ustedes. Son la iglesia, por tanto. Venga, es la iglesia. Somos una bendencia. Somos la iglesia del Señor. Un mundo intercanto. ¿No? Que bonito. Vamos a recibir hermanos de la luz de Cristo. Es la cabeza de nuestra luz. Nosotros somos pequeños servidores del Señor. Toma su candelita. No se vaya quemando. ¿Dónde está tu candelita? ¿Se lo robaron en el camino? Recibe la luz desde tu bautismo. Tu papá, tu mamá, tus padrinos lo hicieron por terror. Lo está haciendo personalmente. No le gusta la candela, ¿sí? Ajá, mire, güey. Tienen que estar con su candelita. Si no, ¿con qué van a representar la luz que es Cristo, güey? Tienen que tener. Bueno, que Dios las bendiga. Ya son nuevos acuálicos ahora. Ya le ven con carita purificada, ¿ven? Otro, otra aplauso. Los vamos a benditar. Bueno, gracias, hermanos. Bueno, gracias, hermanos, ¿no? Ya pueden ver a... Ya pueden ver a... Acertar. Ya trata mucho que más. Porque ustedes ya empiecen a seguir. Juntamente con los temas actuales. Y ahora los dos que van a renovar. Pueden acertar también los nuevos que van a renovar. Ya ustedes pueden sentar en su silla, ¿verdad? Ustedes pueden sentar en su sillito. Siéntense. Por acá están, ¿no? Siéntense. Siéntense. ¿No lo vinieron? Siéntense. Hay una... Hay una... Hay una condada... La condada de San Pedro. Tiene como 15 o 17 acólicos. Esa condada está todo con... Tienen muchos acólicos. Por favor, para que ustedes también tengan... ¿Vamos? 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 ¿Cuántos años ustedes? Ya no lo contaron. ¿Ah? ¿Cuántos años? ¿No? Ya no lo mantienen. Bueno, vamos a hacer reacción por ustedes. Y a mí también a la comunidad que son... Los coordinadores de ustedes. Los papás y mamás. Los padres de los discos también. Que rezan por ustedes, ¿verdad? Que presentamos sus servicios. Alegra ante Dios. Y también buena ante Dios nuestro Padre. Y que demos un buen testimonio a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. Ya que si la presencia de Dios no se puede hacer. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Una vez más renovar el compromiso ante Dios. En el nombre del Padre. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Miest Cri Motoc create. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. EL Hijo de Dios. Es un trabajo bueno. La palabra de Dios. Aunque nosotros no muy bien tenemos. culturene, el Hijo de Dios. Que es bueno. Así que muchas gracias. Seguimos apoyando a esos niños. Yo le contaba a la turma de San Pedro, uno es tan grande, es más grande de allí, que tiene como 14 o 17 apuntos, han decidido bastante. Entonces, vamos a comparar con los otros tres, para que no haya más miedo. Entonces, llega él y esto va a ayudar a seguir trabajando. Vamos a dar un poquito de servicio para él. Entonces, vamos a cantar el caldo de oferta.